En estas imágenes queda en evidencia cómo al colocar una cortina se le resta casi el 50% de visibilidad a la cámara de vigilancia. El bus ya fue reportado y pronto la empresa de transporte recibirá una notificación al respecto. Ese bus o ese transporte público que infringe en la normativa, porque tienen ellos una normativa que cumplir en base a la inversión que el Estado hizo para dar mayor seguridad en los transportes públicos, esto pasa pues a la cooperativa, a un oficio, indicándole que tomen las medidas de caso correctivas para que la cámara no sea obstruida. Pero los pasajeros también pueden exigir al conductor que no se obstruya la cámara, que en muchos casos ha permitido la identificación y posterior detención de infractores. Algo similar pasa con las cámaras en los taxis. El Servicio de Transporte Seguro de ANT hace poco ayudó a una mujer que fue agredida mientras se transportaba. En este caso observamos la agresión de un masculino hacia una femenina, dándole un golpe y agachándola de forma introspectiva y activamos automáticamente la Policía Nacional. Vemos que en el puente de la Unidad Nacional se hace la captura del vehículo, se hace la captura del individuo y se lo ingresa a la Fiscalía por agresión a una femenina. Por el video es directo, esto es una fragancia. Recuerde, cada vez que aplasta el botón de alerta, hay una persona que vigila. Abraham Ceballos, Noticiero 1.